Desde la multisectorial Villa María, hemos decidido adherir a una iniciativa de la Asamblea Transfeminista, que está preparando la jornada del 8 de marzo. La consigna es el 8M Somos Todes, es decir, es toda la sociedad la que está implicada en esta situación. Ellas piden que la gente lleve alimentos no perecederos a Plaza Centenario, el 8 de marzo a las 20 horas, y nosotros como Multisectorial Villa María hemos adherido a ese pedido y le pedimos a la gente que se acerque a la sede de ATE, que está en la calle Santa Fe 1559, todos los viernes previos al 8 de marzo en horario de 18 a 20. La Multisectorial Villa María es una organización que surgió al día siguiente del anuncio del DNU, nos movilizamos al Consejo Deliberante para pedirle a nuestros concejales que se pronuncien en contra del DNU, no hubo tal pronunciamiento, presentamos una carta con más de 330 firmas de ciudadanos de Villa María, pero no se pronunciaron al respecto. Es una organización de base colectiva donde tenemos muchos ciudadanos de a pie, algunos gremios, otros sectores, organizaciones de jubilados, APDH, etc. La red social plural y solidaria, que es una red que hace años que viene trabajando para aportar una mejor nutrición a los niños de los comedores. Nos han abierto tantos frentes que se hace muy difícil organizar una resistencia. O sea, estamos en las vísperas de que se trate el famoso DNU y necesitamos que esto tenga un tratamiento contundente, no tiene que quedar rastro, digamos, del DNU, porque si no, todas las medidas que han tomado durante este tiempo van a quedar convalidadas y esto realmente es muy grave porque dentro del DNU están escondidas una serie de medidas que realmente nos van a terminar de hundir en la pobreza. Entonces, por eso también estamos presentes en esta lucha, ¿no? Más allá de tratar de acompañar a las compañeras que están en la trinchera del comedor poniendo el lomo para poder hacer un plato de comida. Nos preocupa mucho el comienzo de clase. El año pasado tuvimos chicos que 20 días después de haber comenzado las clases no iban a la escuela porque no tenían zapatillas. Creemos que este momento es más grave todavía porque veníamos el año pasado en el comienzo de clase de una situación de crisis, pero no tan profundizada, ni tan fogoneada a propósito, ¿no? El ingreso de los jubilados evidentemente no nos alcanza para comer, menos para pagar estos servicios que son un robo. Entonces, el ajuste sobre los jubilados significó que llegaran al déficit cero y les sobraron 500 millones de dólares. Esos 500 millones de dólares que lo exhiben como el gran logro fue robado a los jubilados para ser entregado a los amigos de ellos como intereses de una deuda, de las cuales nosotros nunca fuimos beneficiarios. Y celebro que después de muchos años se ha empezado a movilizar la sociedad en Villa María y estamos llegando a tareas en común con todos los grupos que se sienten afectados. Y esto es muy importante, ¿no? Realmente esto nos está dando una fortaleza en el reclamo. Me parece importante que la gente entienda de que el DNU no se debe tratar. Supongamos que se trate y se derogue, desde el minuto en que se deroga, queda convalidado todo lo hecho a partir del 10 de diciembre. Es decir, todos los tarifazos, todas las medidas que se han tomado hasta el momento, que ayer, por ejemplo, se anuló el fallo judicial que impedía que se tratara el capítulo laboral del DNU, bueno, ayer el Estado Nacional presentó, por decreto evidentemente, una alumnación de ese fallo diciendo que era un fallo ideológico. Es decir, todo lo que se vaya a actuar en estos días de tratamiento del DNU, que arranca el jueves, hay 10 días para su tratamiento, quedaría convalidado aún en caso de derogación. Lo que la sociedad tiene que entender es que ese DNU es ilegal, es inconstitucional y por lo tanto debe ser anulado, no tratado, anulado directamente.